qué tal mi rece qué tal mi gente mire pues aquí andamos todavía con parezquero de guasave nos está visitando aquí en bahía de quino mi gente y aquí vengo a presumir rece le voy a presumir el nuevo muelle de bahía de quino viejo así es que me hace la invitación muchas gracias la verdad hay que ir a verlo antes de que el sol caiga ahorita es un momento especial especial vamos porque hay que conocer bien el muelle yo anteriormente ya había estado aquí pero cuando el viejo no es muy bien pero hoy con letras nuevas y el nuevo y abajo y abajo y abajo y mira que es una infraestructura pero está muy bien está elegante y como no y así es y de este y qué bueno qué bueno que este hicieron este muelle porque la gente pues ya tanto de hermosillo como de otras partes ya 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 y aparte el lugar ya lo pedía ya pedía algo así algo así pues algo nuevo y la verdad que bueno que se logró eso así y aquí qué bueno que mariquero y 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 inculcando lo que dijiste allá en el río y aquí a la gente no se le está invitando a que vengan a limpiar a la gente no se le pide que venga a limpiar se le pide que no venga en su ciudad y y es una frase aquí de mi compa que la estamos retomando aquí para que la gente tome conciencia cuando venga aquí a ver aquí no y que se traiga la bolsita y se lleve eso muy importante y muy importante para que la playa y el maíz luzca y estén y 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